Es raro, si es raro Si es raro, raro No sé cómo la voz de tu conciencia Ok, no No tan limpio como de No, pues yo como matemático soy excelente cantante decían mis amigos en la universidad y los otros decían no, es que Sidney como cantante es un excelente matemático pero no, realmente, claro llevamos 20 años de carrera recordar es vivir y pues siempre paso por la universidad siempre vivía yo cantando por los pasillos aprendiendo música yo entré ya al canto lírico a lo que es la música clásica música culta, música académica ya con 20 años por eso mismo siempre he tratado de hacer estas propuestas novedosas ya habíamos hecho un CD que se llamó A México con Santiago Bejarano Chauz que es un actor que la gente recuerda en ese CD sacamos temas como Si Dios quisiera, ya lo pagarás con Dios y también A México que fue una canción que compuso el mismo Santiago cuando fue a promocionar su novela Café allí en México Tríptico son tres canciones fue una historia de amor que fue naciendo la idea que cuando hablábamos con Roberto con Rodolfo Bustos, perdón que es de Cinema Red House estábamos con el maestro Roberto Salazar por Guayaquil y estábamos visitando pues la zona histórica allí pues ese malecón tan hermoso que hay íbamos por el teleférico visitando el río Guayas atravesándolo y ya había pasado en Medellín con unos maestros de México que ahí estábamos visitando también pues allí toda la zona esta del parque Arby y me dicen oye por qué no haces un video con eso entonces se me ocurre que la gaviota como va volando de puerto en puerto entonces dije capaz que podemos utilizar imágenes de estas ciudades que más como que me han llamado la atención eso ahora proponemos Tríptico que es una canción un cortometraje musical una historia de amor en tres canciones tenemos una canción que se llama como gaviota tenemos otra canción que es por amor que la pueden disfrutar aquí en canal mi gente 3.0 y también tenemos otra canción que ya es como la tusa del pobre tipo que es voy a olvidarte la primera canción nos connota ese pensamiento del protagonista como él idealizó una mujer como ocurre en la vida cotidiana nosotros muchas veces estamos por encima de nuestras capacidades como siempre tratamos de estar con nuestra expectativa muy alta y a veces desperdiciamos nuestra propia vida nuestro propio amor por estar con esa expectativa comparando expectativa a ver su realidad entonces la primer protagonista que es Lady Barco que es la imagen corporativa de la Policía Nacional entonces ella es como esa mujer idealizada del protagonista y luego se encuentra con la modelo colombo-italiana Arabella Donatelli en la primera parte ellos se conocen y ya en Por Amor se desarrolla toda la pasión desenfrenada incluso algunos que han visto el video me dicen esto no se llama Por Amor se llama Porno Amor entonces la gente podrá disfrutar algo muy bello realmente es una broma a pesar de algún amigo pero se van a encontrar con algo que es una historia de amor en la que ya se desarrolla toda esa pasión desenfrenada y en el tercer video queda el hombre entusado que ya no sabe que hacer con su vida que va por ahí buscando el amor en una en otra y resulta que no lo encuentra entonces como pasa cotidianamente queda solo frente al río no sabe si se lo va a llevar el río o mejor coge para otro lado una anécdota muy bonita es que llegamos pues íbamos con Rodolfo nos fuimos para Ibagué a hacer unas tomas en Ibagué porque tenía esa deuda con mi ciudad y porque pues como te digo iba a incluir en el tríptico como tal varias ciudades que se han visitado por el mundo y que me han llamado muchísimo la atención que de pronto no son tan comerciales como París o como Londres que también hemos estado pero que son ciudades que vale la pena visitar y que dejan una huella increíble entonces llegamos a la ciudad de Ibagué el parque deportivo estaba cerrado porque se estaba apenas pues reinaugurando y afortunadamente el director pues nos manda a abrir el espacio para hacer unas tomas allí entonces súper felices luego llegamos al Teatro Tolima en la ciudad de Ibagué esto todo lo verán en voy a olvidarte en el video que también está en YouTube y llegamos y nos abren también el teatro entonces Rodolfo Augusto decía pero es que usted ¿quién es a quien Ibagué? yo le decía no pues soy un hijo de esta tierra bueno chicos ya lo saben los invito a todos a seguir mi carrera mi gente 3.0 arroba Sidney Jiménez guión bajo oficial en Instagram estoy también en Facebook slash SG Jiménez M y me visitan en el canal de YouTube suscríbete a Sidney Jiménez o me encuentran como arroba Sidney Jiménez Music se les quiere bendiciones para todos